Música 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 Hey monos chicos y aquí en otro video para el canal Estoy en EGWARS y regresamos A un mapa activo de cube Hay solo 5 personas en serio no mas Música Esto es mapita de 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 mina creo que se llamaba no me acuerdo Pero como me encantaba esta mapa De hecho creo que uno de mis primeros videos Fue en uno de estos Como digo El primer video si Fue en uno de estos mapas no Si yo a mi me date que si La manzana si claro La manzana la manzana Fue en uno de estos osea Estoy segurisimo que fue en uno de estos Ehm Claro osea ya me acorde Claro que si cuando casi muero Algo asi algo asi se llamaba Ahí era un Un mapa asi igualito a este Ok Adios Adios y por sapo A ver Adios y por sapo Adios y por sapo Adios y por sapo Adios y por sapo Ok Esto por aqui Espérate 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 sapo Ehm Hacker 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 Desde ya Eres la mierda en persona No Que eres Eres la mas mierda en persona Eres la mas mierda en persona Maldito autocliquero hacker de mierda Eres la mas mierda en persona Eres la mas mierda en persona Eres la mas mierda en persona Y bueno Eh Anteriormente a este video Que Realmente me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Porque siempre me trabo No que puedo hablar tranquilo Que me pasa O que me pasa A ver Eh Subi Un Como es Bueno Esto cuesta 5 En serio no mames Que caro Subi una partida de horse Que no dure ni Ahí esta Como carajos Uno quiere que dure en la partida Si van a ser esas pendejadas Dime Ah No, 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 no Explícame tu Como quieres que uno dure Si la gente Va a ser Su pendejada esa De coger Subir Y ya esta Listo Listo Ok Yo creo que esta Lo mas protegido Que pude haberlo dejado Porque Se que ese verde va a venir Voy a poner un par de Míralo Míralo Como quieres que dure en una partida Como quieres que dure en una partida No Pues bueno chicos Hasta que el video de hoy No se ni porque le digo video No se osea Es que es a mi Ay eso no dura ni Ni un Ni un minuto No dura Hermano ni un minuto Me dura ese video Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Y estoy haciéndole sin cortes Sin ediciones Para que no tengan Para que vean como es la realidad Vale para que vean Como es la realidad Dos partidas dos hackers Ay amigo Nos vemos en la próxima Adiós Música 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 Música